Sí, creo que los goles tempraneros nos ayudaron a tener la calma y a ellos a desesperarlos y lógicamente la situación que vive Unión Magdalena no es la mejor y los jugadores de ellos, hacerles el reconocimiento de que todo el tiempo quisieron, que quisieron competir, vinieron al frente, es una situación muy difícil y bueno, lo primero que quiero exaltar y resaltar es el comportamiento del equipo de ellos, que en todas las jugadas, todas lucharon, en todas no se entregaron, no se rindieron, pero bueno, creo que hoy fuimos superiores. Yo creo que es un momento importante, un momento lindo, sabíamos que hoy iba a ser un partido difícil, sacando de contexto la situación que vive Unión Magdalena, nosotros veníamos con esa ilusión de seguir demostrando lo que hemos hecho a lo largo del todos contra todos. Importante victoria que ratifica creo que el buen momento que pasa el equipo y ahora se viene algo importante para nosotros que es la final, ya esto es de cero y bueno, yo creo que hoy demostramos que el equipo está para grandes cosas y eso tenemos que revalidarlo ahora en las finales. El gol siempre es el que da tranquilidad y alguien dijo, creo que hace como 100 años, que el gol era el mejor táctico y sin duda cuando se te abre el arco rápido y cuando termina el primer tiempo también hacemos el segundo y cuando empieza el segundo, hacemos el tercero. Vuelvo a decir que creo que el equipo se comportó a la altura, los jugadores que hoy ingresaron, algunos queríamos darle la oportunidad de los minutos y otros porque obligadamente teníamos cambios por las amarillas, porque tenemos jugadores todavía recuperándose como Luciano Pons, Plata y tenemos suspendido a León. Esos que ingresaron, la verdad que lo hicieron muy bien y estuvieron a la altura. Alguien me hace llegar, no sé si es verdad, pero aparte de la campaña de llegar segundos y lograr ese punto invisible, nosotros perdimos un solo partido en el todo contra todos en la visita a Santa Fe al principio y de ahí llevamos 17 fechas invictos. Alguien me dice ahí que desde 1990 el DIN no estaba 17 partidos invictos. Hemos igualado una marca, pasaron 33 años, que no es poco. Felicitar a mis jugadores. Ya en el solo sentido de estar, de llegar al DIN, este era el primer objetivo, llegar a las finales entre los primeros 8. Creo que lo hemos hecho bien, el fútbol es de los jugadores. Tengo un equipo de jugadores valientes que han competido en todos los partidos, que seguramente los rivales que nos han enfrentado han visto que, le hemos jugado en todas las canchas de igual a igual, tratando de lograr los 3 puntos. Nos enfrentamos ahora con, en estas instancias, con rivales todos históricos, todos con mucho peso en la liga. Creo que debe ser uno de los últimos años, seguramente uno de los 8 más históricos, verdad, por historia, que están ahí. Y bueno, trataremos de seguir a la altura. Felicitar otra vez, estoy orgulloso de los jugadores que me toca acompañar en este proceso y orgulloso de estar en el DIN.